El 27 de abril de 1984, el primer Seat Ibiza salió de la línea de producción de la fábrica de Zona Franca en Barcelona. Un vehículo icónico que marcó un punto de inflexión en la compañía y que desde entonces ha ofrecido un gran valor a los usuarios, integrando las últimas tecnologías e innovaciones en un vehículo accesible para todo el mundo. El Seat Ibiza MK1 representó una innovación significativa, fusionando espacio y habitabilidad de los modelos del segmento superior con un tamaño más compacto de 3,6 metros de largo. Su diseño exterior se hizo reconocible al instante y había tres niveles de equipamiento disponibles, L, GL y GLX, todos ellos asociados a motores de gasolina de 1,2 y 1,5 litros, así como una gran variedad de versiones. El más destacado y tope de gama era el Seat Ibiza 1.5 GLX de 85 caballos que fue diseñado para cumplir con las más altas exigencias. La década de los 90 trajo consigo la llegada del Seat Ibiza de segunda generación. Diseñado una vez más por Giuliano en estrecha colaboración con el Centro de Diseño de Martorell, se convertía en un vehículo más redondeado, aerodinámico y deportivo. Asimismo incorporó equipamientos e innovaciones mecánicas de mayor calado. Sin embargo, su gran aporte fue el impulso que dio a la sede de Seat en Martorell. Presentada en 2001 en el Salón del Automóvil de Bolonia, la tercera generación del Seat Ibiza dio un salto cualitativo en fabricación, ingeniería, prestaciones y diseño. El legendario diseñador Walter de Silva, que trabajó con el Centro de Diseño de Martorell, aportó un nuevo nivel de energía y deportividad a la Ibiza. Sus credenciales en materia de prestaciones se vieron reforzadas por el aumento de potencia con motores de hasta 130 caballos. Seat adoptó un nuevo enfoque para la cuarta generación de la Ibiza. Partiendo de las versiones anteriores, el equipo de desarrollo trabajó para combinar un nuevo lenguaje de diseño con algunas de las tecnologías más innovadoras disponibles en el momento. Esta generación estrenó el concept Arrow Design del diseñador Luc Dockervoy, que otorgaba a la parte delantera una apariencia muy característica. Esta generación se ofrecía con carrocerías de 3 y 5 puertas y por supuesto también familiar. La quinta y actual generación de Ibiza ofrece un producto muy tecnológico. Conjuga a la perfección, estilo, dinamismo y habitabilidad con una avanzada tecnología y una conciencia medioambiental muy importante. SEAT celebra los 40 años del Ibiza con el acabado especial FR40 Aniversario, una versión que ya está a la venta y que presenta un nuevo color exclusivo de carrocería, unas llantas de aleación de diseño específico, un alto equipamiento de serie en términos de conectividad, seguridad, confort, así como detalles únicos de diseño, tanto en el exterior como en el interior, en donde destacan los asientos tipo bucket y molduras específicas, así como el emblema Anniversary Limited Edition.